Un sujeto se robó dos iPhones nuevecitos de una tienda Best Buy en Los Ángeles, California, pero el empleado de seguridad lo confrontó y se armó tremendo por sejeo. El empleado tuvo que dejarlo escapar porque el pillo lo amenazó con una navaja y un aerosol de pimienta. Sin embargo, el ratero no contaba con que su rostro iba a quedar captado claramente por las cámaras de seguridad. Ahí lo tienen y la policía seguro lo va a atrapar muy pronto. Mientras tanto, los ojos del país están atentos a Doria, en el monstruoso huracán que en estos momentos continúa demoliendo las Bahamas y se acerca amenazante a las costas de los...